Una de las metáforas más utilizadas por Enrique Martín desde su llegada al banquillo del Albacete Balompié es la del famoso vuelo 747 que despegó con la presentación del Navarro como nuevo entrenador blanco hace dos meses y que ojalá lleve a sus pupilos al mejor de los aeropuertos posibles una vez acabe la temporada Quizá para que a sus jugadores se les quite el miedo a volar y no sufran mal de altura ha llegado el momento Enrique Martín y su equipo han visitado este miércoles las instalaciones que Maestranza Aérea tiene en Albacete y además de haber podido conocer a fondo la importante labor que se desarrolla en sus dependencias han disfrutado como niños conociendo a fondo su historia y todos y cada uno de los detalles de las aeronaves allí presentes en la mañana de este miércoles Cabe destacar que la Maestranza Aérea de Albacete es una unidad del Ejército del Aire que tiene una dependencia orgánica del mando aéreo general y una dependencia operativa del mando del apoyo logístico Su misión principal consiste en el apoyo a los sistemas de armas que en cada momento le asigne el mando a nivel de tercer escalón Es un centro de sostenimiento de aeronaves con tres funciones fundamentales Ingeniería, mantenimiento y abastecimiento y depósito responsable de artículos Esperemos que desde hoy el ALBA se convierta en un equipo de altos vuelos